bueno mi gente estamos aquí para hacer el graffiti traigan, pueden traer Henneken son aceptadas las Henneken vamos allá vamos para allá a pintar la pared con el ojo un piso un poco de agua vamos a ir a la pared con el ojo se aplica la pared con el ojo se coloca en el ojo una vez, se va a dejar un poco se va a meter en el ojo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!